Bueno, amor, yo he escuchado que la película es muy buena. Sí, bastante. Pues... Amor, tenme acá. Tenme. Gracias. Gracias. Siempre supe que llegaría este momento. Quiero agradecerle a mi mamá, a mi papá, a mi hermano pequeño y también a mi hermana. Porque siempre me apoyaron en esta carrera. Incluso quiero agradecerle a mi perro, que él fue el que me enseñó que tengo la capacidad para actuar. Porque pude vivir al profesor cuando él se comía mi tarea. Gracias a todos los productores y al director de esta película. Porque sin su ayuda no hubiera ganado su premio. Y a ti, mi amor, es que no tengo palabras para describir lo importante que ha sido para mí. Señor, disculpe, ya va a empezar la película. ¿Podría tomar asiento, por favor? Sí, sí, ya, 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 ya me voy a amar. Y en especial, muchas gracias a todos mis fans. Los amo. Ay, amor, qué peso que hiciste. Ay, amor, perdón, tenía que hacerlo. Qué oso. Ay, amor, perdón, tenía que hacerlo. Amén a todos mis fans. Amén nos vemos. Gracias.